Mis jefes me dieron tan desesperada por ver a la niña que me dieron una plata para venir a verla y pues me regalaron vacaciones. Ah, buenísimo. Sí, entonces son unos días y ya me devuelvo para Australia. O sea, ¿se la llevan en unos días? No, no, no. Yo tengo que buscar primero dónde voy a vivir con ella y eso se demora. Ah, y usted ya tiene pensado dónde van a vivir y eso. O sea, tiene que ser cerca de donde se trabaja y del colegio de la niña, así toca afuera. Todo muy cerca, si me sale. Sí. Muy, muy caro. Exactamente. Entonces es un poco demorado porque además yo no tengo mucha plata, me toca buscar bien, me toca además ahorrar para los tiquetes de la niña. Eso se me va a demorar unos dos meses, yo creo. Entonces, yo, yo... Qué pena con usted, Mauricio, ser como tan abusiva, pero ¿usted se puede quedar con la niña ese tiempo? ¿Dos meses? Ah, ok, pensé que iba a ser como un par de días. Dos meses y... No hay problema. Dos meses, claro. Yo creo honestamente que va a ser un poco más. Y tómese las cosas con calma. Todo tiene que ser tranquilamente, que los procesos y todo, para que todo salga muy bien. Entonces, fresca, obvio. Dos meses. Gracias. Si quiere, no haré lo que necesite. Venga, agarrandanos. Ya le he contado a mi mamá que me va a dar el apellido de Mauricio. Ah, ¿en serio? Claro. Ella es la reina de mi vida. Lo mínimo es que se llame Isabel, reina de la voz. ¿Sí o no, agarrandanos? Comuníquela, comuníquela ahí. Oficialmente me declaro hija de Mauricio, reina de la voz. Oficialmente me declaro padre de Isabel, reina de la voz. Yo tengo que organizar dónde me voy a quedar estos días. Y he visto unos hoteles que están sencillos, pero baratos. Entonces, la niña se queda conmigo estos días. No, se queda con usted. En un hotel, ¿cómo se le ocurre? Que se va a quedar con usted en un hotel. No, se quedan en nuestra casa, hombre. O sea, que se van a gastar plata. Ay, gracias. Sí, vamos a vivir los tres como si fuéramos una familia. Yo creo que ya, se nos lo comuniquen tan duro porque pues... Bueno, pues... Y esta es mi habitación. Esta es Sofía la jirafa. Este me lo dio Lorenzo. Este, el koala, me lo compró mi papito. Todo me lo compró mi papito. Esa bicicleta me lo compró mi papito. Estas lucecitas me las compró. Uy, muy bonito. Y en la noche, eso brilla nomás de chévere. No, pero todo esto le debió... Le debió costar un montón, ¿no? Todos esos muñecos, esa cama, esos juguetes. Eso no es nada. Lo importante es que ella sea feliz. Y además mi papito es muy lindo conmigo. Bueno, la niña no necesita tantas cosas como para ser feliz, ¿no? Ay, ya sé. Se acabó la hora del cookie time. Chao, cookie time. Eh, el cookie time. Es como que ya no puedo jugar, entonces me quitan la muñeca. Bueno, no me la quitan. Pero tiene unas reglas. Time es de tiempo, ¿no? Usted quiere que estalla esa. Sí, sí. ¿Pero cuáles son esas reglas? Bueno, primero, alista el uniforme en la noche y los cuadernos. Comer, lavarse la boca, acostarse temprano y empijamarse. ¿Y? Y darle el besito a mi papá en las buenas noches. Esa es la más importante. Ah, y las reglas de mi papá son cocinar, tiene que lavar el baño, tiene que hacer la comida, yo lavo la losa. Exacto. Ella va a empezar a los baños este mes. Bueno, pero algunas de esas reglas, pues, las podemos dejar de cumplir hoy, ¿no? Por día. ¿Pero para qué, María? Sí, para eso están las reglas, para cumplirlas. Ajá. ¿Cierto? Ay, pero yo acabo de llegar y quisiera estar un ratico más con la niña y cocinarle como siempre. Venga, mamita, y si me haces un caldo de pajarilla. Es que yo no tengo pajarilla acá. Ay, pero entiendo. Es que no quiero que el apartamento me quede oliendo a páncreas. Ah, mamita. Bueno, no, háganle, pues, háganse su pajarilla, entonces. Una horita más.